La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, desmintió, categóricamente, desmintió además con el presidente López Obrador Testigo, una información difundida hoy, según la cual ella habría omitido informar en su declaración, su declaración de bienes, su declaración patrimonial, ella habría omitido declarar un penthouse en Houston con valor de unos 11 millones de pesos. El día 30 de enero giré el oficio al titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la secretaria de la Función Pública, al maestro Fernando Martínez García, donde solicité hacer pública mi información relativa a los datos patrimoniales y de intereses, soliciten, yo ya lo hice, a la Dirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, aclare las razones por las cuales se reservó esta información, siendo que yo di la instrucción que se publica. Bueno, entonces la secretaria de Gobernación le pidió a la Secretaría de la Función Pública que aclarara por qué no difundió completa su declaración patrimonial, donde sí incluyó la propiedad de ese penthouse en Houston. Al parecer hubo un malentendido, una confusión, porque la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, nos dijo por la mañana que doña Olga había sido informada, que por procedimiento, informaciones como la del penthouse, donde aparece un copropietario, que en este caso es el esposo de doña Olga, bueno, propiedades de ese tipo, con copropietarios, quedan como informaciones resguardadas y no pueden hacerse públicas. Esto nos dijo la secretaria Irma Eréndira Sandoval. Ella fue atendida directamente por el maestro Fernando Martínez García, que es nuestro director general de responsabilidad y situación patrimonial, quien le aclaró que pues toda la información en copropiedad o digamos la información que incluya terceros, ya sea dependientes o copropietarios, no aparecería en la versión pública, como supongo es el caso de la propiedad reportada. El sistema declaran esto, es un sistema diseñado para que se proteja la información de terceros, y este departamento o esa propiedad en cuestión pues es una propiedad en coparticación, es un asunto técnico básico. Hasta ahí el asunto, la secretaria de la Función Pública entonces no puede hacer pública esa propiedad y la secretaria de Gobernación ha aclarado que el penthouse de Houston es propiedad de ella y de su marido. Por cierto, doña Olga agregó. Que quede claro, tenemos 100 años trabajando, 50 yo y 50 él. Tenemos 50 años de casados y todo el tiempo hemos trabajado. Nuestro patrimonio se ha hecho peso sobre peso, peso sobre peso durante 100 años. Gracias. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.